La fiesta brava, el paso doble y la cultura son los símbolos de mi tierra. Nuestra capital, Manizales, es la ciudad de las puertas abiertas. Nuestra feria es patrimonio cultural colombiano. Caldas es símbolo de soberanía y muestra de la amabilidad de los colombianos. Apoyen la belleza de Caldas, la alegría de mi pueblo. Caldas, señorita Colombia 2009. Leonisa sí es mujer latina.